Hace 65 millones de años se extinguió el último dinosaurio en la tierra y el día de hoy me encuentro en donde el meteorito impactó. El museo del meteorito es un nuevo atractivo que vamos a tener nosotros aquí en Yucatán, ubicado en progreso y el día de hoy vas a tener la primicia de poder conocer absolutamente todo. Así que, acompáñame. ¡Suscríbete al canal! Este es el Big Bang, el origen del tiempo. Y ahí vamos a poder encontrar diferentes piedras con minerales de colores y también vamos a poder encontrar meteoritos con más de 4 mil millones de años que fueron traídos de diferentes partes del mundo para poder tenerlas en este museo y que las puedas disfrutar. En la segunda sala dedicada a los meteoritos vamos a poder encontrar más meteoritos originales en donde vamos a tener diferentes formaciones rocosas. Ahí van a haber unos meteoritos muchos más grandes que vamos a poder tocarlos con mucho cuidado para poder disfrutar y tomarnos increíbles fotografías. Activa la cámara de tu celular que vamos por una de mis atracciones favoritas, el túnel del tiempo. Vamos a viajar a la velocidad de la luz y nos va a llevar a otra sala, paseando con los dinosaurios. En esta sala vamos a tener un videomapping a través de 6 pantallas en donde vamos a poder disfrutar de los dinosaurios y llega un momento en el que se levanta la pantalla y vamos a ver a los dinosaurios ahí conviviendo entre nosotros. A continuación, una vez que se levantan las pantallas, pasamos a la siguiente sala. En el minuto cero, en esta sala vamos a vivir la simulación a través de una experiencia inmersiva de cómo fue el día en que cayó el meteorito. Incluso hay en la pared unas pantallas en donde tú vas a poder estar viviendo lo que sucedió ese día de la caída del meteorito con los dinosaurios. Como dato cultural, te vas a dar cuenta el por qué del anillo de cenotes en el estado de Yucatán y cómo el meteorito pudo apoyar a su formación. Minuto cero. ¿Cómo era cuando descubrían a los dinosaurios? Imagínate cómo era ese campamento y de eso se trata la siguiente sala. En cómo los paleontólogos podían ir descubriendo los dinosaurios y cómo aparecía tanto en réplica. Ahí vamos a tener una para poder disfrutar y poder sentirnos que estamos en el lugar de los hechos. ¿Cómo descubrí a los fósiles de los dinosaurios que vivieron hace millones de años? Los paleontólogos, ¿qué herramientas utilizaban? Aquí les muestro el ejemplo. Estas partes son réplicas, no son originales. Son los materiales que utilizaban. Utilizamos hasta un chip. Y nos vamos a ir a la última sala de este recorrido. Al final, cada una de las salas te enseña algo diferente de la historia. Pero, donde vamos a ver a los majestuosos dinosaurios va a ser aquí. Así que, acompáñame a verlos, que tenemos la sala en muy pocos minutos sola, para que puedas ver y disfrutar de todo esto. En esta última sala vamos a poder ver a diferentes dinosaurios que, a través de la robótica, vamos a vivir una experiencia extraordinaria. Es muy interesante y, sobre todo, también saber que hay especies vivas en esa sala. Espero que las puedas encontrar y que me compartas si las viste. Muy importante que sepas que va a ir mejorando la experiencia en este museo. Aún le faltan cosas. Así que, no te preocupes que lo que tuviste es una pequeña probadita de lo que vas a vivir cuando estés dentro. Inversionista, estamos parados desde donde cambió la vida para siempre. El minuto cero. Esto fue el Museo del Meteorito. Recuerda, de lunes a domingo, al día de hoy va a estar abierto. De 11 de la mañana a 5 de la tarde, siendo el último recorrido de las 4 y media. No borras, no bolsas, no aguas, para que podamos disfrutar del recorrido. Y si quieres saber más información al respecto, dentro de las cuentas oficiales, que te las voy a dejar acá en la descripción, los enlaces, para que puedas averiguar absolutamente todo. Esto está ubicado en Progreso. Y esta es una maravilla más de Yucatán. Coméntanos qué tal te pareció el Museo del Meteorito. Y recuerda seguirnos y suscribirte al canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.